Solamente incita al odio de clases, promueve la distorsión y agresión. Uribe le respondió fuertes declaraciones a Petro. El expresidente y el actual jefe de estado han tenido una larga discusión en los últimos días sobre una de las reformas que se tramita en el Congreso. El expresidente Álvaro Uribe Vélez le respondió al presidente Gustavo Petro por unas declaraciones dadas en un fórum en Bogotá. El líder del Centro Democrático afirmó que el actual jefe de estado es incapaz de generar una discusión democrática. En la madrugada de este viernes 25 de octubre, el líder opositor Álvaro Uribe usó su cuenta de X para criticar al presidente Petro. A través de su publicación incitó que el mandatario incita al odio de clases y tener la actitud de un dictador. El presidente Petro es incapaz de generar una discusión democrática y argumental. Solamente incita al odio de clases, promueve la distorsión y la agresión. Fue lo posteado por el jefe de estado, agregando que eso es propio de las dictaduras, cualquiera sea el vestido ideológico que se ponga. Aunque el trino penalizado sin ningún contexto, este sería la respuesta a una discusión que ha existido en los últimos días entre los dos líderes políticos por los puntos de vista sobre la reforma laboral, la cual ya pasó la aprobación de algunos artículos en la Cámara de Representantes. El pasado jueves el presidente Petro relanzó un dardo a quien fuera el presidente de Colombia entre los años 2002-2006 y 2006-2010. Esto fue en la Conferencia Interamericana de Ministras y Ministros del Trabajo de la Organización de los Estados Americanos, OEA, celebrada en Bogotá. Aquí vamos en la mitad, pero estamos intentando hacerlo por las buenas. Enfrentamos una cultura trazada donde un expresidente dice que con el apoyo popular todavía quiere plantear que los derechos de los trabajadores. Eso es un error, porque si tienen mayor descanso y si las horas son mejor pagas, pues sería un problema para la economía, afirmó el mandatario agregando que esa era la voz del branco esclavista. Petro no mencionó directamente a Uribe Vélez, sin embargo sus referencias fueron más evidentes y claras, en donde fue más allá y se refirió a un episodio ocurrido entre el político antioqueño y el integrante de la selección Colombia ayer en Mina, en donde el expresidente da vueltas alrededor del futbolista montado en su caballo. Un expresidente con ideas franquistas con su caballo muy español empezó a rodearlo, a Mina, y tocar su cabeza, y se sintió dueño del gran jugador de fútbol. Lástima que el jugador de fútbol no se hubiera revelado, yo si lo hubiera hecho, expresó el actual presidente de Colombia. ¿Qué ha dicho Álvaro Uribe Vélez sobre la reforma laboral? Días atrás el expresidente había criticado la reforma laboral presentada por el gobierno nacional, pues para el líder opositor mientras se dice que es para favorecer a los pobres, solo está sirviendo para destruir. Esta destrucción le hace daño a los ricos, a los inversionistas y sobre todo a los pobres. También criticó un punto especial de la propuesta y es el recargo nocturno el cual cambiaría pasando a aplicarse a partir de las 7 de la noche. Con la reforma laboral Colombia quedaría con 11 horas de recargo nocturno, la mayor de la región, solamente superado en una hora por Panamá y Guatemala. Pero tenemos el mayor por ciento de recargo salarial, 35 que viene de atrás, mientras Panamá tiene el 13 por ciento, posteó el líder político contra el que viene.